Y sabes que me viste, por supuesto la mejor marca de ropa deportiva, indudablemente de todo el Perú, la tiene Fitness. Mira mi conjunto, me encanta. Y si tú quieres tener uno igualito, por supuesto que lo puedes conseguir en cualquiera de sus tiendas o entrando en su Facebook, Fitness Activewear.